Me resbalé con una hormiga y se cayó, se rompió tu celular, güey Te tengo vigilado, hermano, te estoy viendo en este momento Te veo con una playera azul, manga larga y unos pantalones largos ¿Qué? No, no, era broma, era broma ¿Qué? ¿Un iPhone 16? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Honestidad! ¿Es tuyo? ¿No? Bien, Bernie, hace unos meses puse a prueba la honestidad de la gente de Monterrey ¡Honestidad! Tiene por toda la ciudad estos papeles que dicen Encontré un iPhone 16 y si es tuyo, llama a este número Porque la última vez que chequeé, Bernie, no existe un iPhone 16 o si ¿No? ¡Exacto! ¡Honestidad! Tengo nalgas grandes ¿Ves? Ay, mentí, Bernie, no te digo asco Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es exponer y humillar a todos los mentirosos que intenten reclamar este celular, Bernie ¡Honestidad! ¡Bernie! ¡Ey, está loco! ¡Tú, sé honesto! ¡Andando! ¿Sabes qué es lo que le hago a los mentirosos, Bernie? ¿Esteban? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué le vas a... ¿Qué? ¿Qué? ¡Honestidad! El paso número uno es pegar todas las hojas posibles por toda la ciudad ¡Parkour! ¡Parkour! ¿Crees que nos hayan visto? No Creo que no ¡Corre! Paso dos, esperar a que los mentirosos marquen ¡iPhone! Encontré iPhone Y paso tres, humillar y exponer a los mentirosos para que nunca vuelvan a mentir ¡Niño! Encontré un iPhone 16, ¿es tuyo? No Ese es un verdadero hombre ¡Bien! ¡Honesto! Encontré este iPhone 16, ¿es tuyo? Sí, es mío ¡No es cierto que mentiroso! ¿Qué? ¡Lada de mierda! ¡Mentiroso, güey! ¡Oh, están buscando contrataciones! ¡Honestidad! Ricky Limón, reportero del tráfico Estamos aquí en el semáforo principal de la carretera nacional Vamos a ver qué gente honesta hay aquí en los semáforos ¡iPhone! iPhone, ¿es tuyo? Niña, ¿encontré un iPhone 16, es tuyo? ¡Bien! ¡Es honesta, chócala! ¡Eres la mejor, eh! ¡Que cuides mucho! ¡Rasilla! Este video fue una locura Y me ayudaría muchísimo si dejas un like en este video Para poder hacer más videos como este Si llegamos a 50,000 likes en una parte 2 Así que dejas un like Eh, ¿estudio de casualidad? Sí ¿Qué? ¿Por qué mientes, güey? ¡iPhone! 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 ¡Encontré iPhone! ¿Es de alguno de ustedes? Sí, sí La juventud está preparadísima ¡Tos son mentirosas, güey! Oye, ¿qué es eso allá? No, no es tuyo No Bien, bien, hermano O sea, ya quieras honesto Un gusto, hermano Tip número 1 Usen a sus fans como publicidad, miren Ahí se va Ahí se va Ahí está No, se está dando cuenta Es tuyo Este muchacho me llena de orgullo No, un gusto Ve, pequeño, ve Sigue caminando Ve mis videos Se apreció bastante, niña Y seguí pegando papeles en cada esquinita Y en cada nalguita Haciendo parkour Saludando a la racilla Y buscando a la honestidad Haciendo mi labor No, no es de nadie de ustedes Ah, no No, dale Es la bendiga Vamos a pegar en cada carro De todo este asesinamiento Los papeles Esta misión es muy importante, a ver, ni por qué la honestidad Cuidado, cuidado Lo vas a pisar Ah, chiswis Ah, no, Manchester ¿Quién posa esto aquí? Suscríbete A Ricky Limón No, pues sí No, pues suscríbete Honestidad 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 Oye, ¿qué haces? ¿Qué onda, Bernie? Estoy esperando a la siguiente persona que llame Le tengo que demostrar que es la honestidad, hermano ¿Te gusta mi outfit? Eh, está horrible No Bueno, te aviso cuando marque a alguien, ¿ok? Ok Voy a estar esperando aquí Ricky, ya Espera, Bernie, ya casi ¿Y hacemos otro video? Oh, ok Tenemos una llamada Pero antes No, hombre Es Ricky Cameron Lo que voy a hacer Es asustar al mentiroso Haciéndole pensar que destruí Su iPhone 16 Así que vamos a ver cómo reacciona Bueno Oye, eh Ay, perdón Estoy muy nervioso No te pongas nervioso Es que acabo de ver tu cartel Que encontraste mi iPhone No sabes cuánto me ha costado comprarlo A ver, hermano Nada más para confirmar Es el iPhone que se puede doblar Y flota Oye, pero ¿Qué tienes de fondo de pantalla? Como un Cristiano Ronaldo Está como en traje de baño Y hay un Winnie Pooh Arriba de él Y un Minion Oye, hermano ¿Sabes qué? Siento que estás mintiendo Y sabes qué Justo enfrente de mí Tengo una katana No Y sí, la verdad, hermano Se me está antojando bastante Como que destruir tu iPhone, ¿eh? No, es mío No, es mío Sí, cállate, cállate Cállate, cállate Escucha el son ¿What? Es que no sé Espera ¿Estás llorando? No, es que yo Llevo ahorrando Desde los 5 años Para comprarlo Mi papá me puso a trabajar Porque sabía que iba a salir el iPhone 36 ¿Qué pedo con lo mentiroso este, güey? No, no, papá Mira Cállate un segundo Escuche este sonido ¡Uy, no! Es tu iPhone No, mi iPhone Tu iPhone está bien, ¿ok? Solo era una broma Solo espérame aquí un segundo Voy por las llaves de mi carro Para salir por ti, ¿ok? No, tranquilo, sí ¿En dónde te veo? Aquí, cállate No puede ser No sabes lo que me acabo de encontrar ¿Qué? Una sierra ¿Qué? Una sierra eléctrica Para partir tu iPhone ¡No! ¡No! La escuché rugir ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Dejé de llorar Para que escuches ¡Ah! 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 No pares de llorar Me da risa ¿Qué dijiste? Era lo último Que me había dejado Mi abuelo Pero me habías dicho Que lo compraste tú Porque ahorraste Desde los 5 años ¡Ah! 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 ¿Por qué yo ahora sí Eres un mentiroso, güey? Yo no soy ningún mentiroso Porque siento que es un otaku Que van a ir a golpearme El iPhone 16 Ni siquiera existe, güey No sé por qué Está diciendo que es tuyo No hay ningún iPhone, güey Esto es para un video A ver Escucha El iPhone es mío Y yo lo compré No sé cómo le vas a hacer Y me lo vas a devolver A ver, a ver ¿Qué pasó? Ok, hermano La verdad es que ya estás dando pena, hermano Estás para un video de YouTube ¿Quieres decirle algo a alguien? Un saludo a mi mamá No mames ¿Le podemos dar un Oscar a ese güey? Bernie empezó a llorar Esta fue una sesión más De Ricky ¡Va! 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 ¿Cuánto tiempo llevamos, güey? Llevamos 20 minutos esperando Están tardando mucho en marcar Hay un huracán en Monterrey Y no hay mucha gente saliendo ¿Qué es esto, Bernie? ¡Veche! ¡Vamos! ¿Dónde está marcando? ¿Primera llamada? ¿Listo, Bernie? Bueno Sorpresa rapidísima, Rasilla Voy a ser conductor de los Sentry ¡Me hago con John Mico! Y aparte estoy nominado en dos categorías En la descripción está el link Para que voten por Big Rip Y haré videollamada Con la persona que más vote Y comente listo aquí abajo ¡Los amo! Estoy hablando para reclamar el cell phone ¡Ah! ¿Es de usted el iPhone 16? Sí, carnal Lo vi ahí puesto en la plaza Es el iPhone el que se dobla, ¿verdad? Ese es el tuyo Simón, el flexible acá Como el Elastic Girl ¿Me puedes confirmar Qué tienes de fondo de pantalla Para ver si es cierto? Sí, trae las p***as de mi ruca La quesenia Te puedo entregar el iPhone Ahorita sin problema Pero solo ocupo un favor enorme, ¿ok? Yo soy granjero Te lo juro Que si me haces soniditos de animales Que te pida Te lo juro que te entrego el celular ¿Esa m***a qué? ¿Mi barrio? ¿Esa m***a qué? ¿Mi niño, eh? No sé qué le pasa No, no, no No se enoje, no se enoje No se enoje No me grite, ¿eh? ¿Pues esos fetiches raros qué? ¿Mi niño, eh? No, no, no Es para un programa que yo tengo de niños Programa me esta Hijo de tu p***a madre No, yo no te voy a hacer como vaca Vaca tu jefa Bueno, entonces se me hace que voy a tener que tirar Este iPhone a la alberca o algo, güey Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo aquí traigo todo el barrio Te vamos a filetear Hijo de todísima Ya, cabrón, hable bien Nos están amenazando, Berlín ¿Por qué no vas y le pides el sonido de vaca a tu santa y puerca? Hija de c***a Solo dale como vaquita una vez Y te lo juro que te lo entrego ya más mil pesos Oye, no, espera, ¿cómo es que se cortó? Te doy dos mil pesos Pero, por favor, le puedes hacer como caballo, por favor Oye, mi celular, c***o ¿Qué pedo? Espera, ya lo hiciste Es que no se escuchó bien Nada más sale como gallina Y te doy tres mil pesos Y te entrego el iPhone ya No mames ¿Quién sabe qué ibas a hacer con estos ruidos? Este es el mejor video de la historia Hermano, ¿cómo ves si en una hora te veo una esfera? Para que me identifiques Voy a estar con una camisa de cuadros azul Unos shorts Y una tanga rosa Por si tenías la duda ¿Toda esa p***a qué, mi valedor? Dios te bendiga, ánimo Creo que es la mejor broma telefónica que he hecho en mi vida Güey, le hizo como todos los pinches animales Repetición A eso le llamo justicia por los mentirosos Como que se siente bien hacerle broma a los mentirosos ¿Sabes, Bernie? ¿Quieres leche, hermano? Bien, campeón Siguemos con las bromas ¿Ricky? ¡Hola! Bienvenidos a MasterChef Big Rick Lo que voy a hacer es preparar deliciosos platillos Con el supuesto iPhone 16 de los mentirosos Y les mandaré fotos de los platillos para ver cómo reaccionan Cuando su iPhone esté en un sartén caliente ¡Listo! Empieza la clase de cocina Está marcando ¿Bueno? ¿Aló? Hablo con el del celular iPhone 16 Es de mi hijo Sí, mira, mi hijo, explícale Disculpe Es que estábamos pasando por un centro comercial Haciendo con una chacalita Entonces no encuentro mi celular Y ya no lo encontré De hecho es dorado Y por atrás tiene un sticker de Goku ¡Guau, pequeño! A ver, me estabas diciendo que estabas en una cita con una minita Cielos, qué macizo Oye, ¿y cuál es tu nombre, pequeño? Me llamo Roberto Roberto, mucho gusto Oye, Roberto, tu mamá está soltera ¿Eh? Es broma, es broma, Roberto Es broma, señora Sí, estoy soltera ¡Qué rico! ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 24, señora Ah, no, mijo, yo tengo 51 ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen que entre más vieja la pasa más dulce Nos van que galán Oiga, no sea grose Bueno, ya, perdón, me estoy desviando Robertito, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es en los pies ¿Cómo ves si hago un pie con tu iPhone 16? No, 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 no Oiga, ese fue con muchos sacrificios Se lo compré a mi hijo ¡Uy! ¿Te gusta el cereal, Robertito? Sí, ¿por qué? Estate atento a lo que te voy a mandar por WhatsApp ¿Con leche o sin leche, Robertito? Con leche Ok, perfecto Listo, ya se envió ¿Me dices qué opinas, Robertito? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta mi platillo? Mijo, ya empecé a llorar ¿Qué te pasa? ¿Tanto le gustó mi platillo? No, de verdad, qué bueno, qué bueno De verdad, ay ¿Por qué no me tío leche? ¿Dónde vives? Voy hasta tu casa ¿Dónde vives? Ay, señora ¿A poco ya quiere venir a mi casa? Pero ni nos hemos conocido Ya, perdón Solo estaba bromeando con ustedes Este, ¿prefieren un caldo? ¿Cómo que un caldo? ¡Ay! Sí, sí, es caliente Muy bien Ahí les va, ahí les va Uy, este se ve buenísimo Este con unas tostaditas Ya les mandé la foto No ¿Qué te pasa? Lo era mi celular ¿Qué le hiciste? Roberto, ¿estás llorando? Sí Oye, ¿qué desayunaste hoy, Roberto? Salitas con leche ¿No desayunas huevo de vez en cuando? Sí Te va a encantar lo que el tío Juan te va a hacer ¿Por qué? Uy, uy, uy Este quedó Robertito Los huevos estrellados o revueltos Estrellados entonces Y yo creo que tu desayuno ya está listo, campeón ¿Quién quiere huevito con jamón cuando hay huevito con iPhone? Sí sabías que te puedo rastrear Señora, pero qué coqueta, señora Nunca me habían rastreado antes Te estás pasando, Juan Dejemos este juego, señora La verdad se me hace mal que ustedes y su hijo estén mintiendo, ¿eh? Porque no hay ningún iPhone 16 De hecho, no existe el iPhone 16 Solo está el 15 No, mijo, no es ningún mentiroso Él me dijo, mamá, ese es mi celular Ay ¿Dónde dejaste tu celular? ¿Sí es ese? Sí, 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 sí Lo había perdido ahí por el cine Ya, ya me estoy sintiendo mal Puede que sí sea un niño que había perdido su celular Robertito, el iPhone 16 no existe Yo soy un youtuber, estoy haciendo un video Lo siento mucho por tu iPhone ¿Y tu celular? No sé, lo había dejado Ya, pónganse de acuerdo ustedes Esto es solo un video de YouTube de broma ¿Cómo te llamas tú? Eh, Ricky Limón Ah, mijo, el que viste en YouTube, mijo Bueno, ya, fuera de broma Robertito perdió su iPhone en esfera Esto ya es en serio Si alguien lo encuentra Mándeme mensaje Y yo me comunico con Robertito Supongo ¿Puede mandar saludos a mi hijo, Robertito? No Nos marcó una mamá con su hijo que sí Perdió su iPhone de verdad, güey Y yo haciendo todo esto Ricky, ¿qué estás haciendo? Ricky ¿Quién eres tú? Soy Klaus Winklstein Actuación de susto Soy Klaus Winklstein Estudié actuación por 45 años En mi tierra Deutschland ¿Pues cuántos años tienes? 24 Lo que haré ahora es esperar a la siguiente llamada mentirosa Y voy a actuar como si hubiera chocado trágicamente Y no le podré repartir el iPhone 16 al mentiroso Pero a ver cómo reacciona No me vas a preguntar de qué es esta capa ¿De qué es? De 37 perros chihuahuas ¿Me sigues? Eso fue actuado Klaus, ¿qué haces? Klaus es vegano ¿Qué estás haciendo? Klaus hace pipí donde quiera Nadie le dijo a Klaus que tardaría tanto las llamadas Llevamos... ¡Ay, un fancy coras! O sea... ¡Oh! Nadie está marcando Vamos a dar un paseo en lo que alguien marca, ¿ok? No, soy Ricky Soy Klaus Winklstein ¿Estás grabando? Así es como se gana una clase de actuación Bueno, sí Hola, baby Que acabo de encontrar tu anuncio en espera de mi iPhone 16 ¿Cómo te llamas, perdón? Yo me llamo Regina Estefanía Regina Justo voy aquí en mi camioneta Voy en mi Range Rover Nos podemos ver ahorita Ya voy en camino por acá, ¿ok? Así es Ok, perfecto Ya voy por aquí ¡Estoy perdiendo el control! ¡Estoy fallando! ¡Me volteé! ¡Me volteé! ¡No encuentro tu iPhone! ¡No encuentro tu iPhone! ¿Qué le pasa algo a mi iPhone? ¡Te voy a meter en la cancuna! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Pablo! ¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Me atropellaron Pablo! ¿Quién es Pablo? ¡Hola! ¡Soy Pablo! Yo me llamo Regina ¡Me vale madre cómo te llames! ¡Me acabas de atropellar! ¡Te lo juro que te iba a entregar el iPhone! ¡Te lo juro! ¡Te voy a meter en la cárcel! ¡Te voy a ir mandando! ¡O sea, me costó bastante! ¡Ay! ¿Cómo vas a meter en la cárcel a alguien que está muriendo? ¡No! ¡Veo la luz! ¡Siento en la pipí pasar por mi tubillo! ¡Gracioso! ¡Pero no gracioso de risa! ¡Gracioso de raro! ¡Llama a la policía! ¿Llama a la policía? Yo voy a llamar a la policía en ti, estúpida Porque no hay ningún iPhone Estás mintiendo y estás en cámara ¿Cómo? Sí, no hay ningún iPhone De hecho, no existe el iPhone 16 ¡Cara de rana! ¡Gracias! Creo que sí existe Mi papá ya lo tiene Tu papá puede ser más estúpido que tú ¡Por tenerte! Eres un pobre Seguramente por eso Ni siquiera te has enterado, ¿eh? ¡Chale! Me humilló ¿De verdad le acabo de decir A Klaus Wengelstein, pobre? ¡Esta capa es de perro labrador! Estúpida Regina Aparte mentirosa, humillándome Bueno, ¿cómo estuvo mi actuación? ¿Cómo estuvo mi actuación? Bien ¡Gracias! Este ha sido Klaus Wengelstein Vamos a esperar siguientes llamadas Y divertirnos con más mentirosos ¡Hora 4! Seguimos esperando llamadas Al siguiente mentiroso Vamos a hacerle pensar que se le rompió su iPhone Voy a romper este plato de vidrio Y vamos a ver cómo reacciona ¿Tienes miedo, Berni? Sí Deberías ¡Estoy cansado, jefe! Estoy cansado, jefe ¡Ah! ¿Estás grabando? Me estás marcando Hola Bueno, ¿quién habla? Regina, ¿qué onda? Hola, mija, ¿cómo estás? Oye, vi lo del cartel de mi celular ¡Qué bueno que ya lo encontraste, hermano! Casi, no, qué bueno que lo tienen Porque andaba bien preocupado ¿Dónde quieres que te vea para que te entregue tu iPhone? Donde quieras, mijo Estoy cerca de tu casa, de hecho Yo vio por la calle Rosa Melano ¿Está bien por ahí? Sí, mijo Yo ando por aquí también Nada más para confirmar, hermano Porque no confío mucho en ti ¿Me puedes pasar tu contraseña? ¿Qué te estoy diciendo para que no confies en mí? ¡Nada más no me grites! ¡No me grites y no te enojes, eh! ¡Es de gente estúpida de enojarse! No, yo quiero mi celular, c***o Ok, tranquilo, hermano No te enojes ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene mi celular! ¡Uy! ¡Se me cayó tu celular, güey! ¡Se me cayó tu celular! ¡No puede ser! ¿Cómo que se te cayó mi celular? ¡Me resbalé! ¿Qué le pasó? ¡Me resbalé! ¡Uy! ¡Se le rompió toda la pantalla! ¡No! ¡Está bien mi celular! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Me cagué! Algo anda mal A ver, a ver, cabrón ¿Qué pedo, Ángel? Me resbalé con una hormiga y se cayó Se rompió tu celular, güey ¡Está lleno de popó! ¡No! ¡Está lleno de popó! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! No, no sé cómo te vas a hacer Pero quiero mi celular No sabes qué pedo conmigo Te tengo vigilado, hermano Te estoy viendo en este momento No, ya vale, mamá ¿Estás con un pinche chaparro Playera de España negra? ¡Eh, eh! ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Güey Tú estás vestido Te veo con una playera azul Manga larga Y unos pantalones largos Te estoy viendo, cabrón Quiero que en este momento me digas que es broma Que rompiste mi celular Güey, cualga, güey Porque acaba de escribir todo lo que tenemos puesto No sé, güey No, era broma, era broma Acaba de escribir todo lo que tenemos puesto Y puede que nos haya visto cuando pegamos el cartel Pero medio miedo Dijo hasta lo que tenía puesto Bernie, güey Bernie literal tiene una camisa de espalla negra Fue demasiado específico Puede que nos haya visto cuando pegamos el papel Tal vez no está aquí en mi parque Pero mejor hay que meternos en la casa ¿Ricky? ¿Qué te pasa, güey? ¡Me rindo, güey! La gente sigue mintiendo, Bernie, ¿por qué, güey? Eric Campo Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme a mi Instagram aquí abajo Déjenle mucho like si quieren que vuelva a intentar Pero yo ya me rindo con la gente de Monterrey Hubo muchos mentirosos Suscríbanse acá si somos 20 millones Y nos veo como siempre el próximo jueves Así que peace the fuck out Chhh Chhhh Abonenc Hoy